Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Hoy es viernes, hoy es el último día de esta semana laboral. Y también es un día muy especial para este programa, porque hoy es el último día en que mi amiga y compañera Mónica Noguera estará en este programa. Hoy, a las 2 horas 20 minutos más o menos, Mónica se habrá despedido del público, del foro, de las cámaras y del concepto de primera mano. Mónica, quiero agradecerte como tanto, o es más, más que el primer día que te invité a trabajar a este programa. Gracias por tu compromiso, gracias por tu belleza, gracias por tu sinceridad, gracias por tu sensibilidad y gracias por tu periodismo. Ay, me guste hermoso. Gracias, gracias. Nada más quiero recordar rapidísimo, cuando Gustavo me ofrece venir a hacer este programa, él iba en su coche con Vero a un lado, su esposa. Me acuerdo que ibas manejando y esa frase cuando me dice, Mona, ya estoy viviendo aquí, yo llegaba de Miami, quiero que te incorpores al programa que estoy lanzando en Imagen Televisión. Gracias, amigo, por darme esta oportunidad, gracias a todos ustedes, que son mi familia hermosa, todos, 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 y los deben salir solo el 21 de junio. Por lo pronto estamos aquí con mucha información el día de hoy. No, bueno, afortunadamente, Mona es lo que ha venido buscando, un programa más tranquilo, un programa menos... No, yo ya podía con todo, con mis abogados amigos. No, pero te encanta, ¿no? O sea, es lo que buscas para una paz interior, porque a Disneyland también te meten muchas broncas. Miau, cuacuá, guau, guau. Se estresa, se estresa mi hermana. No, me parece muy a la montaña y regreso, y ya vengo por energía para seis meses. Muchas gracias, Mona, por todo, y vamos a darle, por favor. Ok.